¿Qué hay YouTube? ¿Cómo estamos? Este es Captain Hamble. Bienvenidos a mi canal para otro vídeo y señores, en los últimos conciertos que se han estado llevando a cabo en Japón, en Osaka, de la leyenda de Zelda, sucedió algo bien interesante y es que el señor Aonuma se para frente al público y dice lo siguiente. Yo sé lo que ustedes quieren, ¿verdad? Ustedes quieren Skyward Sword. Y esto, este mensajito de él tan crítico, tan extraño, tan de la nada, pues la mayoría de los medios de comunicación lo han tomado como una pista de que muy posiblemente el señor Aonuma está dando hints, una pista sobre la posibilidad de que Skyward Sword venga para Nintendo Switch. Ahora bien, eso es una conclusión un poco exagerada, ¿no? De parte de los medios de comunicación, ya que, honestamente, más allá de ese mensaje no hay nada más que promueva esa posibilidad, ¿no? Pero, 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 pero sí es, sí es una posibilidad, sí es, es posible que ese haya sido lo que intentó hacer Aonuma con ese mensaje, ¿no? Este, darle a la gente esa, esa espera, esa, esa, esa pista para que se pongan a esperar y especular, ¿no? Que es lo que usualmente le gusta hacer a esta gente, este tipo de personas, este tipo de showmen. Eh, y bueno, vamos a discutir esa, esa posibilidad, ¿no? Sobre cómo funcionaría un Skyward Sword en Nintendo Switch. Y antes de empezar, yo quiero recordarles a ustedes, ¿no? El hecho de que Skyward Sword es el juego menos vendido de la leyenda de Zelda. Y esto no se debe a que en sí Skyward Sword sea un mal juego. La mayoría de las personas lo critican. Yo he visto unas cosas por, eh, por internet, ¿no? Que yo me quedo como que bruto porque yo a veces pienso, esta gente no jugó el mismo juego que yo jugué. Eh, antes de continuar, no, eh, quiero decir que Skyward Sword para mí es uno de los mejores leyenos Zelda. Y por alguna razón, la gran mayoría de la gente, o por lo menos, la gente que, que tiene voz en el internet, ¿no? Porque, usualmente la gente que es negativa, por, pueden ser menos que los que tienen pensamientos positivos. Pero, por alguna razón, tienden a ser más, eh, no sé, a gritar más alto. No sé si entienden lo que quiero decir. O sea, tienden a hablar más, a, eh, dar su opinión más que la gente que está contenta con el juego. Y da la impresión de que a nadie le gustó. Eh, no sé si me hago entender, ¿no? La gran mayoría de las personas, oh, sí, me gustó Skyward Sword. Pues, no tengo nada que decir sobre el tema. Pues, no digo nada. Porque me gustó y se acabó. Pero entonces viene aquel y dice, no, porque el juego es una mierda. Porque tiene aquello, tiene lo otro. Y, entonces, hacen posts, hacen comentarios, hacen videos, hacen esto, hacen lo otro. Mientras que la mayoría de las personas que, pues, le gustó, pues, no hicieron mucho. Entonces, hay ese desbalance, ¿no? Y da la impresión de que, por lo general, Skyward Sword es un juego que a la gente no le gustó. Eh, sí es cierto que es el juego que menos vendió. Y sí es cierto que, que tiene, tiene mucha crítica, ¿no? Y en gran parte yo creo que el, el problema de Skyward Sword es que salió en Wii. Ya, ese es el único problema que tiene Skyward Sword. Que es un juego que salió en Wii. Estamos hablando de que para la época del Wii, sí, la gente dirá, el Wii fue un éxito. El Wii vendió, yo no sé cuántos, 100 millones de copias. El Wii, este, arrasó con la competencia en su época. Y esto es cierto, pero, tampoco podemos obviar el hecho de que, eh, el Wii como consola fue vendida por lo general a un tipo de audiencia que no juega a juegos como Zelda, ¿no? Entonces, eh, tenemos aquí un caso donde la consola vende un montón, porque hay un montón de gente que está comprándola para jugar Wii Sports. Y cuando sale un juego hardcore buenísimo de verdad, los que lo compran son los dos o tres pelagatos que, que les importa la Wii, porque en realidad tiene ciertos juegos que son buenísimos. Porque la, la Wii, por más que nosotros digamos, ¿no? Que es una consola casual para gente casual, la Wii tiene una librería de juegos hardcore muy, muy, muy buena, muy rica y muy llena de, de, de gemas, ¿no? De joyas de los videojuegos. Eh, pero esto no se habla por lo general, porque la gente, la gente que tiende a ser hardcore, que le gusta los, los videojuegos por, sabe, porque le gusta, ¿no? Porque es casual, no porque quiere jugar Wii Sports de vez en cuando con la abuela, no. Eh, gente que de verdad toma en serio esto de los videojuegos. Para este tipo de personas, eh, erróneamente, la Wii, pues era una consola que hay que pasar de ella. Y para lo mejor tengo una, pero la dejo cogiendo polvo, porque prefiero jugar mi PlayStation 3. Eh, y mucha gente obvió, ignoró, la gran mayoría de los videojuegos buenísimos de la época. E incluso, era hasta una moda criticar los juegos de Wii, simplemente porque estaban en Wii. El juego podía haber sido excelentísimo, pero le buscaban la quinta pata al gato para hablar mierda de un juego que salió en Wii. Tú sabes, la gente habló mierda del Metroid, el Metroid Other M, que yo encuentro que, vamos, no será perfecto, pero es un juego de sobresaliente sin lugar a dudas. La gente habló mierda de Mario Galaxy y Mario Galaxy 2, y yo encuentro que esos son los dos mejores Marios en 3D, incluso hoy en día con Mario Odyssey allá afuera. Estamos hablando de que Mario Odyssey está en el mercado, y todavía, para mí, en mi opinión personal, como fanático de la saga de Mario y de Nintendo y de todo esto, Mario Odyssey ni siquiera le toca los talones a Mario Galaxy ni Mario Galaxy 2, especialmente el 2, que es mi favorito de los dos. Pero la gente, pues, como salió en Wii, y había que a veces como que mover el Wiimote, pues, nah, eso es una mierda de juego. La gente no habla para nada del Metroid Prime 3 de Wii, o de los ports que salieron de GameCube en Wii, mejorados con widescreen 480p y el control de Wii, que definitivamente mejora mil veces la experiencia de GameCube de esos juegos. La gente no habla de eso. Y de igual forma, pues, la gente critica muchos otros juegos buenísimos de la Wii, simplemente porque están en la Wii, o simplemente porque intentan hacer algo diferente con su control, con su mando del Wii Remote. Y esto es algo que a mí, personalmente, me molesta mucho, porque ya llega un punto en el cual tú te preguntas, o que están quejándose porque va en serio o no, porque es objetivo, o se están quejando simplemente porque es que odian la puñetera Wii, y ya, y todo lo que sale en ella, por más cabrón que esté, es una mierda. Y esto pasó con Skyward Sword, esto pasó con Skyward Sword, simplemente porque salió en Wii, y simplemente porque el juego optó por controles de movimiento, que era, hello, era la razón principal por la cual la consola existió. Y vamos, yo sé que hay gente que odia los controles de movimiento, pero hay que hablar claro, hay controles de movimiento y hay controles de movimiento. Y Skyward Sword está en el espectrum de los controles de movimiento mejor implementados en la puñetísima historia. De eso no podemos negar ese hecho, ¿no? O sea, ellos estuvieron desarrollando la tecnología del Wii Motion y el Wii Motion Plus durante casi seis años. Solamente para implementarla a la perfección en el próximo juego de Zelda. Porque a Miyamoto le dio con que sería chévere sentir que tienen la espada de Link en las manos. O sea que, la epitomía de la experiencia, Motion Plus, es Skyward Sword. Ellos estuvieron desarrollando esa tecnología por más de cinco años. Y muchos juegos utilizaron en cierta medida los Motion Controls, pero la gran mayoría era como que, mira, agita el control así y haz un movimiento o lo que sea. Pero Zelda, la tecnología de Motion Plus de Zelda era que uno a uno, ¿no? Como que el movimiento que tú haces hacia arriba o hacia abajo lo va a imitar, lo va a emular el personaje. Y a mí, en lo personal, nunca me dio problemas este control, nunca. O sea, si se descalibraba de momento, era fácil volverlo a calibrar y ya tenías el cursor al frente de tu pantalla. Y a mí, vuelvo y repito, hay mucha gente que dice, no, que el control, que si no son precisos, que si está bien mierda, que si esto, que si lo otro. Pero, y honestamente, eso no fue mi experiencia. O esta gente no sabe jugar, o esta gente simplemente no quiso darse a sí mismo, no darle la oportunidad del juego, no. Darse a sí mismo, aprender a utilizar los Motion Controls. Y como no les funcionó de la primera, pues ya automáticamente van a hablar mierda del juego. O sea, de hecho, yo vi en aquella época el review de GameSpot de Zelda, que fue el único review que le dio un 6. Los demás le dieron 10 y 9. Este, y en la captura de video del juego que realizó el que hizo la reseña, tú podías ver que el cabrón estaba jugando con el culo. Es que estaba jugando mal. Es que estaba literalmente haciendo waggle, que es como le llaman en inglés, ¿no? El sacudir, como quien dice, como un demente, los controles del Wii Remote. Y esa no es la manera en la que tú juegas Skyward Sword. Tú tienes que planear, planear bien, metódicamente, hacia qué lado tú quieres que Link haga el espadazo. O sea, y porque a veces los monstruos, ¿no? Los enemigos tienden a ser un acertijo en sí mismos, ¿no? Un puzzle. Y esto es algo que mucha gente no logró entender, ¿no? Y mucha gente decía, yo quisiera jugar Skyward Sword porque se ve un buen juego, pero no lo quiero jugar porque tiene Motion Controls. Entonces ya hay, de por sí, un prejuicio hacia el juego simplemente por los Motion Controls. En vez de decir, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal. Porque hay Motion Controls y hay Motion Controls. Y ese prejuicio llevó a que haya, bueno, un efecto bola de nieve hasta que hoy en día ser de Skyward Sword es uno de los juegos más odiados de la saga. O por lo menos ignorado a tal punto que yo digo que no es justo porque que es uno de los mejores, ¿no? La historia está brutal, se siente como si estuvieses viendo una película Disney. La música es, en mi opinión, la mejor música de toda la serie. En cuanto a contenido, el juego tiene más de 100 horas de juego. Que eso en aquel momento, tú pasabas cualquier celda en menos de 30 horas fácil. Yo para conseguirlo todo en Skyward Sword me tiré como 120 horas. Era un juego empacadísimo de contenido. Y, no sé, me encantó el diseño, el estilo gráfico. Me encantó ese efecto como si tuvieses una pintura impresionista. Me encantó las animaciones, me encantó el mundo. Sí, se sentía fragmentado, sí. Pero es que tú tienes que entender que no todos los juegos del universo, no todos tienen por qué ser open world o tener un mundo grande o lo que sea. En este juego había una fragmentación entre mundo y mundo. Pero eso, en mi opinión, aunque sí hubiese sido chévere tener un mundo más amplio de qué explorar, eso le agregaba al misterio que tenía Hyrule en aquella época. Porque es un Hyrule caótico, es un Hyrule que no está formado, no es el Hyrule que nosotros conocemos. Entonces, me gusta la idea de tú sentir que hay mucho que no conoces de ese mundo. Y como nada más puedes bajar a ciertas áreas específicas, a mí me parecía que agregaba al misterio de Hyrule. Y otra cosa, ¿no? Es que, por lo general, hasta aquel momento, tomando como ejemplo a Twilight Princess y Ocarina of Time, que eran los juegos que más puedo compararlos con Skyward Sword, en aquel momento se sentía que, ¿para qué te van a poner un open world, un mundo, un overworld, un mapa? Si al final el día está más vacío que el corazón mío. No sé si ustedes entienden lo que quiero decir. O sea, salgan, jueguen Twilight Princess ahora mismo. Salgan al mapa, al mundo. Y caminen por ahí de un lugar a otro. De punto A a punto B. A ver cuánta mierda te encuentras de camino. Nada, nada. Uno que otro monstruito. Uno que otro esqueletito. Quizás un cofre que ya lo cogiste. Y eso es todo. No hay mucho que hacer en esos mundos. Entonces, Twilight Princess se sentía vacío el mundo. Se sentía muy vacío. Y yo prefiero las secciones que nos otorgaba Skyward Sword, pero que en sí mismas estaban tan llenas de cosas que hacer. Tan llenas de cosas que hacer. Porque es que, cuando tú caías en un sitio, en Skyward Sword, y digamos que estás de camino a la próxima mazmorra. De camino a la mazmorra, ya parecía una mazmorra en sí misma. Porque estaba repleta de acertijos, de pozos, de enemigos. Te tenías que subir aquí, caer allá, balancearte hacia acá, matar a estos otros enemigos, resolver este otro acertijo, mover esta caja, coger este cofre, subir, bajar. Oh, llegaste al dungeon. Ahora fue que llegaste al dungeon. Y es una cosa que a mí me encantó, porque me recordó mucho a los juegos de Game Boy. Juegos como Link's Awakening, por ejemplo. Ustedes dirán, pero es que Link's Awakening tiene un mapa grande y toda la hostia. Sí, pero, lo que a mí me gustaba de Link's Awakening era que cada pedacito del mapa, ustedes saben que cuando te ibas a un extremo del mapa, automáticamente como que la cámara paneaba hacia el otro recuadro. Cada recuadro de esos tenía algo que hacer. La gran mayoría de esos recuadros no era caminar y ya está, para llegar al próximo recuadro. Sino que tenías que resolver algo. Tenías que por lo menos brincar algún obstáculo. Tenías que mover algo. Tenías que matar algo. En cada uno de todos esos recuadros del mapita. Y se sentía como que a veces ya estaba resolviendo una serie de acertijos y una serie de dificultades. Una serie de obstáculos antes de llegar a la mazmorra en sí, que de por sí está repleta de esas cosas. Y a mí me gustaba eso. Skyward toma esa premisa y... Olvídate la saca de proporciones a un nivel exagerado, en mi opinión. Entonces, eso a mí me encantó de Skyward Sword. Y se sentía que el juego quería que tú lo jugaras. El juego quería que tú utilizaras las nuevas mecánicas. Que utilizaras el Motion Plus. Que utilizaras el nuevo sistema de combate. Que utilizaras todo. Es un juego que de verdad, honestamente, es muy distinto a la mayoría de los Zelda. Pero sigue también teniendo ese alma de Zelda. Pero, ahora vamos a hablar de cómo sería ese juego en la Nintendo Switch. Y es el juego que por lo general la gente no... No quiere en la Switch. No sé por qué. O sea, siempre que la gente dice, ah, me gustaría que hagan un port de Zelda. Siempre hablan de... Ya sea el remake... El remaster, ¿no? Más bien de Wind Waker para Wii U. O el remaster de Twilight Princess para Wii U. Ah, que lo que quiero son dos juegos en... En la Nintendo Switch. Ya Nintendo los hizo para Wii U. Sería muy fácil ponerlos para la Switch. Y a eso yo les respondo. Exacto. Ya Nintendo los hizo para la Wii U. Ya. Déjalos ahí, por favor. Déjalos ahí. No quiero otra vez el mismo port. Bla, bla, bla. No. Ok. No estoy en contra de que lo hagan. No lo estoy. No lo estoy. Si lo hacen, bien. Para aquellos que no lo pudieron jugar y experimentar. Ok, fine. Pero yo no los pienso comprar para nada. Y si los compro, los compro cuando los vea más barato. Para aquellos de coleccionar. Pero ya los tengo en Wii U. Y yo no creo que esos juegos mejoren. En su transición a Switch. A menos que Nintendo, por lo menos en el caso de Twilight Princess. Que es el que más trabajo necesita. Le meta. Dicho trabajo. Pero el juego que merece la pena. En mi opinión. Hacerle un... Un HD port. Un HD remaster. Para la Nintendo Switch. Es Skyward Sword. Primero que nada. Se quedó olvidado para allá. Para la Wii. Y... Además de que era una... Moda. Odiar. Todo lo que tenía que ver con el Wii. Y por ende. Mucha gente. O no le dio la oportunidad. O no tuvo la oportunidad. De experimentarlo. A la Nintendo Switch tener. Un éxito tan grande. Como el que está teniendo. Yo creo que es el momento perfecto. Para volver a sacar ese juego. Y que la gente que no lo jugó. Lo experimente. Y diga. Hostia. Porque yo no jugué esto antes. Y la gente que lo jugó. Y dijo. Nah. No quiero jugar. No me gusta. Este es el momento para que esa gente lo juegue. Y diga. Coño. ¿Por qué carajo yo no jugué este juego en su época? Casi está bien cabraón. Pero es curioso ¿no? Hay que ver cómo ellos implementan. Skyward Sword. En la Nintendo Switch. La Nintendo Switch es una consola muy peculiar. Es una consola que te da a ti. Muchas, muchas opciones de videojuegos. Pero no solamente te las da a ti. Se las da a los desarrolladores de videojuegos. ¿A qué me refiero? A que los desarrolladores de videojuegos. No tienen por qué precisamente. Utilizar todos los modos. De jugabilidad. Que ofrece la Nintendo Switch. Pueden dedicarse a uno solamente. Cada juego debería ser su propio mundo. Claro. Lo que más. Hace que venda la Nintendo Switch. El punto de venta más grande. Más importante que tiene la Nintendo Switch. Es el hecho de que es una consola portátil. Y te la puedes llevar a donde tú quieras. Y jugar donde tú quieras. El problema con eso es. Que a menos que no vaya a jugar en el modo tabletop. En el modo mesa. Con los Joy-Cons. Se va a ser muy difícil. Jugar ese juego en modo portátil. Nintendo tendría que básicamente reprogramar el juego. Desde cero. Desde cero. Para que tenga controles normales. Cosa de que tú puedas jugar con un Pro Controller. O puedas jugar en modo portátil. Lo cual en mi opinión. Le quitaría el propósito entero al juego. El propósito entero al videojuego. ¿Por qué digo esto? Porque ese juego fue hecho. Específica y precisamente. Para demostrar las capacidades del Wii Motion Plus. Y fue diseñado desde el piso. Con Motion Plus en mente. Para. La gente dirá. Pero deberían. Deberían. Deberían habernos dado la opción de elegir. Entre un control y otro. Es que no. Es que no. Porque habría que cambiar. La mayoría de los acertijos. Habría que cambiar. La mayoría de. O sea. Nintendo tendría que desarrollar. Dos juegos en uno. Y yo no veo eso. Yo no. Yo no veo eso. Que pase. No. No lo veo pasando. No lo veo pasando. Está muy difícil. No digo que Nintendo no lo podría hacer. Para. De alguna forma. Incentivar a la gente. A que lo compre. O que. De alguna forma. Incentivar a las personas. A que le den el chance. Pero. Yo pienso. En mi opinión. Que disminuiría la experiencia. Considerablemente. El que. Le pongan controles normales. A Skyward Sword. Por más que tú odies. A los motion. Los motion controls. Por más que tú odies. La idea de que Zelda. Tenga motion controls. Yo te voy a ser bien honesto. En aquella época. Estaba Skyrim. Cuando salió Skyward Sword. Y yo estaba jugando Skyrim. Un poco. Y luego jugué Skyward Sword. Pasé Skyward Sword. Me encantó Skyward Sword. Y cuando volví a Skyrim. Me aburrí. Porque decía. Puñeta. Yo no quiero volver. Atrás. Yo no. De verdad. No me gusta la idea. De volver atrás. Y darle un puñetero botón. Para dar espadazo. Cuando la pasé de puta madre. Con Zelda. Skyward Sword. Haciendo. Como si tuviese la espada. En mis manos. Te sentía. Más. Involucrado. En la experiencia. Bueno. Para la gente vaga. Esto a lo mejor. Pues. No. A la gente le gusta tirarse. En la cama. Y jugar así. Como si tuviese un derrame cerebral. Yo lo entiendo. Pero. Este juego específicamente. Te obligaba a estar sentado. En una posición específica. ¿Verdad? Para que. Leyera bien tus movimientos. Etcétera. Y pues. Bueno. Pero fue diseñado. Fue diseñado. Desde el piso. Con eso en mente. Y. Todos los acertijos. Todas las mazmorras. Todas las cosas que hay que hacer. En el juego. Todas las mecánicas. Están hechas. Para usarse. Con motion control. Y. De verdad. Habría que fabricar. El juego. Desde el piso. Con una nueva mecánica. Nuevas cosas. Simplemente. Para acomodar. Los controles normales. O no sé. Como Nintendo lo haría. Así que es posible. Que los desarrolladores. Si sacan una versión HD. De Skyward Sword. Para la Nintendo Switch. Es muy. Muy posible. Muy posible. De que Skyward Sword. Tenga la posibilidad. De jugarse. Solamente. En la televisión. Con los motion. Con los motion controls. Que ofrece. Los Joy-Cons. Porque esa es otra. Los Joy-Cons. Actúan. Precisamente. Como una versión. Mejoradísima. De el. Wii Remote. Y el. Motion Plus. Y el Nunchuck. De la Wii. Y. Creo. Creo. Que. Por eso es que. Este juego. Funcionaría. Tan perfectamente. En una Nintendo Switch. Porque. Ya tienen los Joy-Cons. Ya. O sea. Y estos Joy-Cons. Son incluso. De mejor calidad. Que. Tendrían. Incluso. Mejor. Respuesta. No. Responderían. Mejor. A la hora. De jugar. Con los motion. Controls. De Zelda Breath of. Perdón. De Zelda Skyward Sword. Y yo pienso. Que. Que. Eso es bien posible. Pero. Es. Es posible. Que Nintendo. Haga eso. Que simplemente. El juego sea. Completamente. Para la televisión. O si lo puedes jugar portátil. Tienes que jugarlo. En modo. Tabletop. Con los Joy-Cons. Y el Switch. En tu mesita. Y yo creo que. Funcionaría. Perfectamente. Pero. Pero no podemos negar. Que van a haber. Un montón de personas. Que se van a quejar. Y van a decir. Pero es que yo lo quiero jugar portátil. ¿Cuál es el punto. De tener este juego. En el Switch. Si no lo puedo jugar portátil. Donde yo quiera. Nintendo. Tienes que ponerle los controles. Y se van a quejar. Y otra vez. Van a hablar mierda. De Skyward Sword. Y van a decir. Como el juego es una mierda. Y va a ser todo tan injusto. Porque Skyward Sword merece. Merece. Que la gente. Le dé el chance. Como tienen que dárselo. Que le dé la oportunidad. Como tienen que dársela. No. Con los Motion Controls. En el televisor. Si. Se que quiere jugar el juego portátil. Lo. 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 Lo comprendo. Pero no es necesario. Para. O sea. Cuando salió el Wii. Todo el mundo jugaba en sus casas. Y pues. ¿Por qué no puedes hacer el esfuerzo. De que. Simplemente. Darte cuenta. De que. Skyward Sword. Es mejor si lo juegas en tu televisor. Y por ende. Debería quedarse así. Pero no sé. Eso es lo que pienso yo. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Mi gente. Díganmelo en los comentarios. ¿Qué les gustaría ver Skyward Sword? En la Nintendo Switch. ¿Cómo ustedes creen que Nintendo. Podría. Implementar los controles. De movimiento. Perdón. No. No los controles de movimiento. Sino los controles normales. ¿No? Para que. Fuese una experiencia. Portátil. Tradicional. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Tendría Nintendo que reprogramar el juego desde el piso? ¿Tendría que agregar nuevas mecánicas? ¿O nuevos acertijos en el juego? ¿Simplemente para acomodar ese tipo de control? ¿O ustedes creen que no es necesario? ¿O que no es posible? Díganme en los comentarios. Otra cosa que quiero que me digan en los comentarios es. ¿A ustedes les gustó Skyward Sword cuando salió? ¿O a ustedes no les gustó? Y díganme. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Porque tenían prejuicio por los controles? ¿De movimiento? ¿Simplemente el hecho de que tenía control de movimiento. ¿Es suficiente para tirarle hate al juego? ¿Fuiste uno de esos? Díganme en los comentarios. Quiero saber lo que opinan. Y tú y yo nos vemos en la próxima. Chao. Chao.